En nuestro grupo confederal consideramos que el derecho a una alimentación variada, saludable, para el conjunto de la población, no solamente para las personas consideradas ahora por debajo del umbral de la pobreza, es un tema que requiere un debate muy amplio y, como apuntaba la compañera, posiblemente una ley. El papel que en todo esto tenga que tener en el futuro el Banco de Alimentos y sus posibles beneficios fiscales creemos que forma parte de ese debate más amplio. Y en esta ocasión, la PNL presentada por Esquerra Republicana nos vamos a abstener.